Así amaneció el cielo de chapter Viernes y sábado, lloró toda la noche Y va a llover todo el día, dice Vamos a ir para adentro Aquí andan preparando ya todo, miren por ahorita que llegue la gente Están los chicharrones del cuñado Las tripitas, el buche, las costillas, la barbacoa La adobada La doñita, vamos a ir a la doñita a ver que anda haciendo ahí para adentro Y acá adentro andamos haciendo los chiles La patrona con el menudo, paulita que está lloviendo Ay, un menudo con calientes Y una chévere Ahí anda el menudo, miren Si se llevan las tortillas con ahí Mira mi mamá, ya anda comiendo La doñita ya anda comiendo, miren Ya me anda, ya enví un pedacito de patita Con una tortillita bien chiquita A ver, álsela a la tapadera, ahí untan las patitas paul menudo Miren Mirenlas Lo rico Con mucho chile y limón y un plato de menudo Nomás la patrona no se las deja ahí adentro al menudo Porque cuando está sirviendo los menudos Se despedazan La carnita se La carnita se cae del huesito Y yo ocupo a uno andarlo buscando en la olla Y así lo hace ella aquí Y el cuñado acá anda, mirenlo El cuñado haciendo su carnita asada Todos los días la hace, miren Se nos vamos Para la casa ahorita a las 8 de la noche Miren Ahora vas a ir temprano a las 8 de la noche A su estuda Y ahorita en un ratito La doñita va a empezar a Hacer las tortillas En su maquinita Acá está su maquinita, mirenla Ahí está la doñita, mirenla Con su maquinita Las tortillas pa'l menudo Y se vengan, ya al menudo Ya están las tortillas y el menudo Miren Que fácil se hacen las tortillas con esa maquinita Si quieres atrás del asiento Hola, no te vas a hacer el asiento O te estoy parando con las de plástico Él va a pensar que le pierdo, no de plástico ¿Puedes decir que es de plástico? Miren Miren, aquí está donde se corta la tortilla Bien parejita, bien bonita, miren A ver, mirenla Mirenla ¿Queron las tortillas? ¿Qué? 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 Ahí sale la otra, miren Saca una y la otra no va saliendo, miren ¿Qué? ¿Qué? Ya está ahí Ya está, lista Ahí la llevamos, poco a poco Ahí la lleva el patrón, miren Y la doñita, la doñita sigue con sus tortillitas, mírala Pues sí Ahí la pegamos por la máquina Que ve si se me encapricha Me les queda hacer dibujos Y hasta que se convence que es la realidad que tiene que trabajar así Ya Ajá Pues sí, pues ni modo que la voy a dejar Pues sí, pues ni modo que la voy a dejar Nada más se capricha otro ratito No le quieren salir a la doñita, mira, tienen que... Tengo que relegarse a la máquina Tienen que hallarle su modo Mira, esa me le salió un hoyo Pero ahí va No más las echamos otra vez y ya se las vuelve a hacer Me comí un taco con una calientita y me enchiló Estaba medio bravo en sí Eh Ese cuñado ahora se anda luciendo haciendo carne asada, mira Es como tres charolas No, ya mire Mira Espera Y la doñita sí que todavía Ya me lo acabo Ya me falta la mitad Ya me falta la mitad Ahora no nos va a hacer receta prohibida doñita no oran, no oran el día de menudo hoy no hasta en la semana porque después comen mucho y les hace daño les hace daño tanto comer coñado además se va a echar un taquito de asada con tortillas recién hechas no, ya me comí unos de camarón con tortillas recién hechas me comí unos taquitos de camarón de surco con chelito tarta la patrona la patrona por allá anda la patrona por allá anda hay que comer poca carne porque pero la carne de todo va a ver y que anda a comer no va a ver tachitos no verdad, también los de allá de México están buenos que no mas, de una tora mordida toma no voy con el chocolate a los trajes con los que? con el chocolate que va a hacer patrona? voy a servirle un menudo, son dos con pata es puro grano patrana pero el menudo va sin grano hay mucha gente que le gusta con grano a mi no me gustaba con grano pero ahorita si me gusta con grano hay gente que que si no tiene grano no come y hay gente que no le gusta nada nada con grano cuando le piden los menudos con todo que llevan? patita, grano patita, grano destacada pancita ay no le vi este es con pata y con grano con grano jaja cuando ovejas y estos no llevan pata nomas granito y hay gente que quiere hacer granito y caldito hay gente que pide casi nada de carne y hay gente que pide extra ese es con todo y hay gente que pide de todo este no tiene pata este no tiene pata este no tiene pata tampoco este tampoco tiene pata hay gente que lo pide con carne extra hay gente que lo pide con pata y grano nomas aquí hay el gusto de todo generoso este no tiene pata 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 y así hasta que se acabe esta olla y ahora con el nublado que está la gente está llegando al mejor y que le pone a cada menudo de verdura o? le ponemos cebolla, cilantro le ponemos orégano, chile seco un ratita, un ratito de orégano, verdurita, cebolla y cilantro la gente que quiere más le ponemos el doble hay gente que no quiere verdura como a mi cuando como menudo no me gusta la verdura como a mi cuando como menudo no me gusta la verdura nomas el puro menudo solo y a esto su cesa, su limones, sal, cucharas, sus cuatro tortillas hay gente que pide tortillas cada menudo lleva cuatro tortillas de las que hace la doña cuatro tortillas uno, dos, tres, cuatro, cuatro tortillas se las vamos a tapar porque si no se las tapamos se nos enoja ay ya me oyó se las iba a cobrar le digo le voy a tapar las tortillas de la doña porque si no se las tapamos se pone bien brava y se las tapamos y luego si no la agarramos como ella como ella quiere que agarramos así y llegamos y agarramos así el puño se enoja tienen que agarrarle como ve el corte una, dos, tres y dándole vueltita no me gusta que agarren el puño así no 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 cuando le agarran la tortilla un puño dice que les quiere dar un manazo no, y si se anima y por eso cuando llega un taquero le digo pues llévense el corte porque si no la doñita se va a enojar y les va a dar un manazo llega ya a la casa y se agarra una cervezota para bajarse el coraje no, si casi se la quisiera traer aquí nada más porque le digo no madre aquí no ahora si nos pega nos agarra cazuelazos si el otro día que le agarraron las pinzas se puso bien brava jajaja ay estas haciendo nomas pa de nada nada te estás haciendo publicidad te estás haciendo publicidad porque ya eres bien brava jajajaja miren y en estos vasos en estos vasos es cuando los piden para llevar ahí va su patita es como un poquito más de es que ya le ha tocado un manazo 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 miren aquí va a preparar uno la patrona ponemos cuatro tortillas pero agarra la ruedita como va como va porque ahí esta la doñita cuidandola con el ojo y de las tortillas Miren, ahí van sus cuatro tortillas O si quieren tortillas extra, pues nada más piden tortillas extra Luego van sus tortillas Mientita Ritura, su orégano, su cuchara Miren, aquí no nace toda la rica No nace toda la rica como si fuera la rica Anda con todo la patrona ahora Ojalá y todos los días llueva porque viernes y sábado ha llovido y anda con unas ganas la patrona de trabajar Este es con extra grano Poca carne Extra grano, poca carne No se les pone poca carne Bueno siempre se muevan más Ahí está, eso es nomás así No quieren tanto Y ya vienen ahí los platitos Ya nomás les ponemos su verdurita Ya tienen aquí la verdura Ya está la patrona Ya me les acaba el menudo patrona Ya, ya casi lo andamos acabando Ya queda poquito Ya nomás Al ratito Un menudo ya está listo A ver si me dieron un menudo yo Ay no le sacaron la cabeza de ajo El patrón Al patrón le tocó hacer ese jale Al patrón le tocó hacer ese jale Al patrón No, se quedó nomás ese yo creo Ese jale Ese jale es el del cuñado Por poco lo doy con arro No, no lo saqué pero yo pues ese quedó No, pues de que se quedó se quedó Porque ahí de ahí lo sacaron Aquí se lo trae Es con el ajo aparte Hombre Por poco lo dan pensando que era una patita No, ese patrón mira Iba mero arriba de adorno Y aquí está mi tacachita Que puso mi mamá No, me tortillas todas duras patrona No, esas son las así No, no con máquinas Y que está deteniendo la pared que se va a caer o que La doñita está abrazada de la pared Como yo pienso se va a caer Voy a limpiar mi maquinita Porque tenía que ver que se va a limpiar Está abrazada de esta pared Yo creo que se está cayendo No, como dije Se está cayendo la padera Ahí vengo a la carrera A ayudarle Aquí anda limpiando su maquinita La doñita Miren Ya acabo de tortear Estuviera con la máquina Aquella que le tiene que apachurrar En cada tortilla Aquí anda el cuñado Miren Oye, por poco saca la pared Son dos menudos Unos pon todo Y unos no patan No, pues ya hablan de ti Que eres la consentida Te imaginas diciendo Que es una cochinada cualquiera Ay, pues estamos grabando Ni me acordé Vaya, es como ganar rating Ya ve la doñita Como estaba hablando de ti Que eres su hija consentida Que será de uno Miren la paciencia De la doñita Para limpiar su máquina Hasta con un palillo Miren Oye, pues es que solo con eso Se le puede sacar la masa Mira Con un palillo ese que Que usan para los dientes Limpiando su maquinita Mira nomás lo que es Tener tiempo de más Mira la paciencia Y aquí tengo palillitos No, yo sé que sí está limpio Doñita Pero lo que digo yo Mire que paciencia Con un palillito Miren Ya que tengo que limpiarla Si no que me va a limpiar mi máquina El cuñado El cuñado Otra vez dijo Que no la limpiaras Que la iba a limpiar Si Ya llegaste al siguiente día Y como estaba El cuñado anda tumbando Las paredes con los casos Aquí anda haciendo la cabeza Y la lengua El cuñado También tengo